Las estrellas bailan el mone Estoy muy emocionada, me toca bailar con Pablo, no nos hemos visto Estoy feliz, esperando a Pablito, con bebecito Obviamente pues vivo en otro lado, yo acá, yo por mi condición, ¿verdad? Es ahí desde tres semanas antes Ya son las ocho y media y no nos hemos visto Ahorita vamos a ver si le podemos dar la última pasadita, por lo menos juntos Chicas, escuchen a su cuerpo, escuchen a su doctor, todo el mundo va a hablar La verdad es que yo he estado muy al pendiente con un médico de ¿Puedo bailar? ¿Sí puedo hacer pilates? ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Sí puedo hacer pilates? ¿Sí puedo hacer pilates? Ok, ya estamos juntos ¡Listos!